¿Y qué? Antes 6, más otros 5 aquí Son un total de 11 partidos de liga Más 2 de semifinales de Copa Son 13 Si llegásemos a la final serían 14 Y otros 5 más de Champions Si llegásemos a la final son 19 partidos Así que no vamos a verlo todo hoy Hoy veremos la mitad Y en el próximo episodio terminaremos, eso sí, la temporada Comenzamos contra Alaccio Semifinales de Copa Y equipo titular Equipo titularísimo, vamos, para este partido Es importante ganar en casa No encajar goles es más importante Incluso que ganar el partido Y vamos a por ello, vamos a por la Alaccio Un 1-0, un 2-0, algo así Sería un buen resultado para la vuelta Y marca Lloca, cancelo Vale, ahí está el primer gol Vale, me gusta El primer gol ese Lloca, cancelo Y el segundo de Cristiano, ¿no? Para seguir aquí con los portugueses, ¿o qué? No sé, sería gracioso Lo que no sería nada gracioso es que marcase la Alaccio Es que lo estaba viendo venir Es que se estaba viendo venir de lejos Es que se estaba viendo venir de lejos Empata inmóvil y nos vamos con un 1-1 Resultado de mierda Esto es un resultado de mierda Habrían preferido el 0-0 Con 1-1 la Alaccio tiene ventaja Porque ha marcado gol fuera Vaya tela Vaya tela Pues el partido de vuelta Queda para el partido de vuelta Pero es clave Es muy clave Ese partido de vuelta No entiendo No entiendo Ese gol de la Alaccio, la verdad Pero es que se estaba viendo venir, ¿eh? Es que se estaba viendo venir Sale solo con un jugador Que es Bonucci Y a ver cuánto tiempo ¡Seis semanas! ¡Claro que sí! Venga, lo que faltaba Bien, muy bien Tenemos partido contra el Empoli Antes del parón Y ahora mismo la situación no es fácil Porque tenemos como rival En cuartos de Champions Al Bayern Porque estamos lejos del Inter En Liga Y porque ahora mismo Tenemos un mal resultado En las semifinales de Copa ¿Que se puede remontar todo? Sí, se puede remontar todo Pero ya os digo yo Que no va a ser fácil Empezamos con el Empoli Y marca Cristiano, ¿vale? Bueno, comenzamos un poco aquí La remontada, ¿no? Comenzamos Tenemos que empezar a remontar ya El Inter ahora mismo Tiene un partido más que nosotros Está a 11 puntos Y si ganamos Nos ponemos a 8 Marca sala el segundo Y parece que nos vamos a poner a 8 Todavía la ventaja es bastante amplia Y no queda mucha liga Quedan 10 partidos, creo Después de este A ver qué hacemos, tío Marca Cristiano otro gol ¿Por qué no han llegado estos goles Contra el Empoli? Pues no lo sé Contra la H, perdón Pues no lo sé Ahí veis que el Inter Sigue teniendo un partido más Pero está a 8 Vale, si ganamos Que hay que ganar Nos ponemos a 5 Si ganamos Nos ponemos a 5 Así que No nos queda otra que seguir ganando Y seguir Recordando puntos Al Inter como podamos Oferta de cesión Por Xavi Rodríguez Vale, vamos a aceptarla Vamos a aceptarla Y vamos a hacer la La mítica, ¿no? La de aceptar esto Y Poner al jugador transferible, ¿no? Que parecía que era un truco Que funcionaba Y bueno, pues vamos a intentar Confirmar este truco, ¿no? Vamos a poner a Xavi Rodríguez Ahora Transferible Y a ver si así Conseguimos que se vaya Vale Vamos a continuar Sí, Bonucci sigue lesionado Quizá debería quitarlo de ahí Vamos a esperar A que llegue el siguiente partido Y ya cuando llegue el siguiente partido Quitamos a Bonucci de ahí Tenemos oferta de cesión Ahora por Fontana Lorenzo Fontana También recibe Oferta de cesión Y vamos a hacer lo mismo Lo vamos a poner Transferible Y a ver si así Conseguimos que Que salga cedido Ya esto lo hicimos Con el modo carrera de Madrid Y conseguimos que Tres o cuatro jugadores Se fuesen A ver si A ver si aquí también lo conseguimos Es este Es Lorenzo Fontana Porque David ya se va a ir a Genoa Y nada Pues Lorenzo Fontana Te voy a poner Transferible Y a ver si conseguimos Que te vayas cedido Al Huesca Vamos a ver los mensajes Porque tenemos actualización de los Gador Y tenemos Tenemos por aquí A ver Potencial 94 Lo tenemos lleno al filial Tío Tenemos lleno al filial Tenemos lleno al filial Tenemos lleno al filial Y es que realmente Solo hay jugadores de calidad Tío Vamos a empezar a subir jugadores Federico Giordano Vamos a subirlo Aquí Víctor Manuel 60 de media Vamos a subirlo 61 61 Le he dado rápido Y lo he echado No sé cómo se llamaba No sé cómo se llamaba No sé cómo se llamaba Lo que sí sé es que Nos hemos quedado sin él Eso Eso es seguro Pues Tampoco puedo hacer más Tenemos Tenemos esto lleno Era un jugador de 15 años Joven No sé si iba a ser bueno O malo Ni idea Y este sí que es bueno Gonzalo Giardín En fin No sé qué No sé Ese jugador pues Pues se ha ido No sé Es que ya tampoco Puedo hacer mucho más La verdad No se ha ido Realmente lo he echado yo Pero lo he echado sin querer Tío No puedo Ahora mismo Tampoco puedo hacer más Aquí vemos este Que tiene buen potencial El 50-68 Tiene buena media Mejor dicho Y tiene además buen potencial Vamos a fichar a este Y este si tengo sitio Vale También lo vamos a fichar Y ya nos hemos quedado Otra vez bien Nos vamos a quitar de aquí A los que no me interesan Y nos vamos con el último informe Que No No me va a servir de nada No voy a poder fichar a nadie de aquí Este no es malo Este tampoco es malo Pero Claro Es que no tengo sitio El problema ahora mismo Es que No tenemos nada de sitio Tío Y tampoco quiero subir más jugadores Tío Porque ya habéis visto Que tampoco hay ahora mismo Ningún jugador así Demasiado bueno Bueno Ya no es que no haya jugador bueno Es que tenemos el equipo Titular El equipo El primer equipo Lo tenemos lleno Porque la Juve tiene 20 jugadores cedidos Quizá exagerado con 20 No No he exagerado con 20 Porque tenemos 50 jugadores Y de los 50 Tenemos 31 En plantilla Así que no No he exagerado nada Tiene 20 jugadores cedidos La Juve De los cuales son útiles 3 Y es el principal problema Ahora mismo tenemos el primer equipo lleno También tenemos el filial lleno Así que no podemos hacer nada más Daniel Pérez quiere marcharse Pues Daniel Pérez Te vas a tener que marchar Porque no tengo sitio Sabes lo que te digo Vamos a mirar a Daniel Pérez Porque lo mismo aquí Daniel Pérez es el nuevo Maldonado Y yo no quiero que se vaya Daniel Pérez ¿Quién eres? No Daniel Pérez No eres el nuevo Maldonado Si te quieres ir te vas A veros Si te quieres ir Fuerta Vamos a seguir con los entrenamientos Y vamos a seguir Con la Liga Con la Liga que tenemos ahora Creo Si no me equivoco Después el parón También llega a la Champions ya La Champions llega ya prácticamente Y el problema es que Tenemos que ganar en Liga Pero claro En Liga van a jugar los suplentes Por cierto Xavi Rodríguez Que había rechazado ya una cesión Se va con esta cesión Después de haberlo puesto Transferible Ojo a eso Y tenemos oferta de Colombia Pues si no me equivoco Hay Copa América Así que vamos a aceptar Esta oferta de Colombia Vamos Si veo que no hay Copa América Es tan fácil como rechazar A Colombia No dejar la selección Pero creo que sí Que sí que hay Copa América Y que vamos a verla Esta temporada Oye Pues Cuando acabemos la temporada Con la Juve Tendremos un episodio especial Con la Copa América Con la selección colombiana Lo que decía Es que tenemos que ganar Los partidos de Liga Pero en esos partidos de Liga En muchos de esos partidos de Liga Van a jugar los suplentes Y eso es algo que Nos puede matar Completamente Fontana ha sido cedido Ojo Porque el truco de ceder A los jugadores Funciona a la perfección El que no funciona También es el de vender ¿Vale? El de vender Todavía no hemos encontrado El truco de vender Pero para ceder jugadores Oye Para ceder jugadores Va perfecto Tío Te llega una oferta La aceptas Pones al jugador De transferible Y se va De momento Tenemos un 100% De efectividad Tanto en el modo Carrera de Madrid Como aquí Espero que esto Siga así Vamos a quitar A Bonucci Vamos a quitar A Bonucci Voy a poner a Benate ¿Vale? En este partido Pues supongo que Que el juego Pondrá a Barzagli Y por suerte Tenemos a Rodríguez Que es central Y que podrá jugar Podrá jugar Con los suplentes La cosa es que Va a tener que jugar Que va a tener que jugar Contra el Milán Es que estamos hablando De que este jugador Va a tener que jugar Contra el Milán Estamos hablando Del Milán ¿Vale? En fin Vamos a quitar A joder Que este es portero también Tío Tanto es portero no Bueno Tanto es portero no Si es que No sé Mira Vamos a dejar Este banquillo así ¿Vale? Voy a quitar a Benate Del banquillo Porque ahora mismo Pues es un jugador Que tiene importancia ¿Vale? Tiene bastante importancia Y vamos a ordenar Esto así rápidamente Tampoco voy a tardar Aquí mucho ¿Vale? Y así estamos ya Benate aquí Listo Y todo listo Para El equipo titular Juegue contra el Cagliari El equipo suplente Juegue contra Milán Y después Lleguen los cuartos De final de Champions Ya contra el Bayern De Múnich No he dicho Que partido voy a jugar hoy Porque no sé Que partido voy a jugar hoy Podríamos jugar Este partido Contra el Spal ¿Vale? Podríamos jugar Ese partido Contra el Spal Que lo veo un partido Bastante complicado En medio de la eliminatoria Contra el Bayern Y nada más Vamos a por el partido Contra Cagliari Juega Barzagli En principio Sí El juego pone Barzagli Y vamos allá Cagliari Juventus No sé qué esperar De este partido Porque la liga Ya habéis visto Que no se nos ha dado bien Que fuera Siempre hemos tenido problemas Y por mucho Que tengamos un equipo Infinitamente mejor Que Cagliari Pues nunca se sabe Marca Dos, tres puntos Vale Bien Bien, vale Sí Sí, correcto Cinco puntos No se paran del Inter Que se ha vuelto A dejar puntos ¿No? Se ha vuelto A dejar puntos Porque está A cinco con un partido más Si ganamos al Milan Seguiríamos a cinco Seguiríamos a cinco Porque el Inter Va a jugar seguro También, ¿no? A ver Inter en casa Contra la Atalanta Bueno Y tanto que Y tanto que Que va a jugar Y tanto que va a ganar También Lo que no está tan claro Es que vayamos a ganar Nosotros al Milan En casa Porque el Milan No es mal equipo Y porque vamos a ir Con los suplentes Principalmente ¿Por qué vamos con los suplentes? Porque después hay Champions Porque después hay Champions Porque la competición Más importante Es la Champions Y porque el problema Es que estemos así En liga Es de los jugadores De nuestro equipo De nuestro equipo titular De nuestro equipo suplente Marca y Wayne Empata Giovanni Simeone En el minuto Menos mal Suso se ha lesionado Al minuto uno Y de momento Estamos empatados Marca y Wayne Otra vez De verdad Tío Empata Bernadeschi ¿Qué pasa con Higuaín? Tío ¿Qué pasa con Higuaín? Tío Va a hacer aquí el partido de subida Sale Borini Sustituto de Higuaín Y marca Bernadeschi Y marca Bernadeschi Claro que sí Claro que sí Claro que sí Hostia Venga vamos 3-2 Tío 3-2 Ganamos al Milan En este clásico italiano Y ahora mismo No sé cómo está la liga Pero vamos a olvidarnos Vamos a tomar Un descanso En liga Porque llega la Champions Llega el Bayern De Múnich Y llegan los problemas Llegan los problemas ¿Vale? Porque el Bayern Muy buen equipo Porque mandaremos a Bonucci Benatia en principio Ya si estará para este partido Y tenemos un par de mensajes ahí A ver Juvenil finaliza su contrato Si es Daniel Pérez Me da igual Y Bernadeschi Que me da la gracia Pues de nada Crack ¿Qué tenemos ahí más? Mister Una recomendación A ver Chris Chris Que vas a jugar Tío No te No te Preocupes Que el INI Sancionado Joder Esto ya es Esto ya es Cachondeo Tío ¿Quién juega? ¿Rodríguez? ¿Quién juega de central? Pongo a Saúl de central Lo digo en serio Pongo a Saúl de central ¿A Khan? Quizás No puedo poner a Barzagli Bonucci está lesionado No voy a poner A Xavi Rodríguez En un partido de Champions Contra el Bayern de Múnich Sinceramente Vamos a jugar Con Saúl de central ¿Con Saúl o con Khan? Vamos a jugar Con Khan de central ¿Vale? Ahora mismo Es Lo mejor que se me ocurre A mí ahora mismo No se me ocurre Otra cosa que jugar Con Khan de central No puedo poner a Barzagli Con la mitad De la barra No puedo poner A Monucci Porque está lesionado No puedo poner A Chiellini Porque está sancionado Y no voy a poner A quinto central Xavi Rodríguez Porque tiene 65 de media Juega al Khan de central Juega al Khan de central Contra el Bayern Los problemas que hemos tenido En defensa para este partido Me parecen alucinantes Ninguno de los dos centrales Titulares Tenemos al tercer central Y tenemos a un centrocampista Marka Lewandowski Problemas Encajamos Gol en casa No me extraña Empata Cristiano Marca otro gol Le mando Que vete a la mierda Anda Tío El objetivo de esta temporada El gran objetivo Es que es imposible Es que así es imposible Tío Así no se puede Tío Es que así no se puede Tío Con tres centrales Fuera Tío Con tres centrales Fuera Tío Porque Barzali No estaba afuera Pero casi tío Con esa forma física Es que es imposible Nos ha metido Tres goles El Bayern en casa Tres goles Nos ha metido el Bayern Tío Dos tres Al final Marcados al 2-3 Tenemos alguna posibilidad Poca Vamos a ser sinceros Tenemos pocas posibilidades Ahora mismo De meternos Tanto en la final de copa Como en las finales De Champions Tenemos pocas posibilidades Tío Igual que tenemos ahora mismo Pocos Pocas posibilidades De ganar la liga Bueno Hay más que antes Porque hemos recortado Bastantes puntos al Inter Pero sí que Seguimos teniendo Pocas posibilidades ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hago yo? ¿Pongo un central de 65? Creo que con el central de 65 Los problemas habrían sido Los mismos Hemos encajado Tres goles Y estoy seguro De que con Chiellini Y Bonucci en defensa No habríamos encajado Tres goles Problema Pues que yo no sabía Que Chiellini estaba Sancionado Y que la lesión de Bonucci Ha venido en el peor momento Además de que Barzagli Pues yo no sabía Que Chiellini estaba Sancionado Si hubiese sabido Que Chiellini estaba Sancionado Pues Barzagli No juega en liga Y Barzagli Pues habría estado mejor Para ese partido De Champions Y quizá habría jugado Ese partido De Champions Pero no sé No soy adivino No he mirado Las sanciones Y ha pasado Lo que ha pasado Ya no podemos hacer nada Ya no podemos hacer nada Hemos perdido en casa Dos, tres Nos queda la vuelta Nos queda la vuelta Nos queda confiar en la vuelta Nos queda ganar En la vuelta En Muniz Es lo que nos queda Ahora mismo Para seguir vivos En la Champions Al igual que nos queda Ganar fuera A la Lazio Para estar en la final de Copa Tenemos aquí al equipo Tenemos aquí al equipo Que va a jugar contra Si Veratti Y Chiellini Que descanse El equipo titular Que descanse entero Y este es el equipo Que va a jugar contra el Spal En principio Vamos a seguir Como mínimo A cinco puntos del Inter Que sigue teniendo Un partido más Sigo sin saber por qué Y nada más Vamos a hacer Vamos a poner aquí La dificultad La dificultad definitiva Creo que el banquillo Está bien Si El banquillo Está bien Y nada Pues nos vamos Al partido Contra Contra el Spal A ver que A ver que tal Aquí veis Ya estamos en el estadio Del Spal No No estamos en el estadio Del Spal Estamos en Town Park Que es un estadio Predeterminado de FIFA Vamos a enfrentarnos Al Spal Eso sí Y vamos a intentar Ganar el partido Y seguir ahí La estela del Inter Oye Estamos mal en Copa Estamos mal en Champions Pero Bueno No estamos mucho mejor En Liga Pero hemos recortado puntos Y quizás Podamos hacer algo Pues ahí está El rebote Habíamos tenido ya Dos o tres ocasiones Entre el portero Y que lo ha tirado Fuera Papón antes No ha llegado al gol Pero aquí ha llegado El rebote de Giovanni Simeone Ahí está El centro Y el remate De Barzagli Si hubiese estado Para el partido De Bayern Pues igual Marca un gol Barzagli Y empatamos a tres Y ya no es tan difícil Quién sabe Casi marca la espada Ahí en la última jugada De la primera parte Y en la primera vez Que llega Por supuesto Pero no Nos vamos al descanso Vale Buen partido De momento El portero ha estado parando Bastante El portero suyo Quiero decir Gomis Y Barzagli Que está muerto Tío Voy a quitarlo Por si es necesario En el partido De Champions Tío Porque madre mía Joder tío Estaban defendiendo Muy bien el SPAL Gomis parando mucho Pero ahí Ha hecho un despeje Dentro del área Que ha estado Simeone Hace tiempo Que no me he marcado Un gol En un partido De modo carrera Hacía mucho tiempo Que no me he marcado Un gol En un partido De modo carrera Es imparable Ha sido gol de sake Creo No estoy seguro Tendría que confirmarlo Pero bueno Ahí veis la jugada Que ha hecho Ahí de primera Pum 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 Para adentro No sé Tampoco se puede Es complicado de parar Cuando te hacen jugadas Ese primer toque Y te marcan esos goles Uy Ese time finishing Verde al palo Tío Buena la jugada Buena la contra Y bueno El remate De Giovanni Simeone Para hacer El que creo Que es su tercer gol ¿No? El cuarto del partido No estoy seguro Sí Sí Abrecado tres Giovanni Simeone Uno Andrea Barzagli Y nada Sin más Con esto Va a acabar el partido Ganamos 1-4 al SPAL No ha sido mi mejor partido La verdad El SPAL no ha jugado mal Tío De hecho ha marcado un gol Hacía muchísimo Que no lo marcaba un gol Y bueno Sí que es verdad Que podríamos haber marcado Bastantes más goles ¿No? Hemos marcado cuatro Porque Gomis Ha parado unas cuantas buenas La verdad También hemos tirado Un al palo ahí Con Khan Y bueno Y bueno Pues nada Vamos a seguir un poco más O no Realmente Llevamos ya 29 minutos Normalmente suelo grabar Unos 30 Yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Vamos a hacer el entrenamiento Vamos a tomarnos esto con calma Y vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Antes de jugar La vuelta de cuartos Antes de jugar La vuelta de semifinales Todo se Todo se decidirá En el siguiente episodio ¿Eh? Todo se va a decidir En el siguiente episodio La Champions La Copa Y la Liga Próximo episodio Final de temporada La semana que viene ¿Vale? Se recupera Bonucci Pero se Se recupera Pero no va a estar al 100% Ni de coña ¿No? Ojalá Ojalá estuviese Pero no tiene pinta Bueno a ver Si no está al 100% No pasa nada Porque están al 100% Chiellini y Benatia Que van a ser los centrales titulares En este partido No vamos a tener un coladero en defensa O espero no tener un coladero en defensa Y Y tenemos a todo el equipo listo Todo el equipo al 100% Bueno todo el equipo Tenemos al 11 titular Al 100% Para este partido Los suplentes Pero bueno Ahí anda Bonucci Recuperado Por si llegásemos a semifinales Para el partido contra Alaccio Confío en que Bonucci va a estar Y el resto Pues nada Yo creo que Como digo Lo vamos a dejar por aquí Está todo preparado Todo listo Para ese partido de vuelta Contra el Bayern de Múnich Y antes de acabar Vamos a ver Como está la Liga Vamos a ver Que es lo que queda en Liga Vamos a ver Si he recortado más puntos al Inter o no Y de momento vemos que el Inter Sigue a 5 puntos Vale Ha ganado su partido Contra no sé quién era El Inter jugaba Contra Contra el Frosinone Fuera Y por supuesto Ha ganado fuera Y ahora mismo el Inter está A 5 puntos Con un partido más Es decir Nos podríamos poner A tan solo 2 puntos Vale Un pinchazo más el Inter Una derrota más el Inter Y nosotros ganando todo Y podríamos Remontarlos ¿Qué es lo que queda? Pero vemos aquí Un Juve Fiorentina Que es nuestro siguiente partido Vemos un Inter Roma Inter en casa Y vemos aquí El partido que va a decidir la Liga Si no gana el Inter ese partido Nos podemos olvidar Bueno Quizás si no gano no Pero si pierdo Nos podemos olvidar El empate El empate Hombre El empate dejaría las cosas iguales Imaginaos que a ese partido Llegamos con esta misma situación 5 puntos de ventaja al Inter Con un partido más Pues al final es algo Que se puede remontar En los últimos partidos Pero sería bastante Bastante complicado Porque después vemos aquí Nos tocaría jugar a nosotros Contra Udinese Udinese Tres días después Juega contra el Inter Menuda suerte Tiene el Inter Que le toca a Udinese Dos partidos seguidos Le toca jugar ahí fuera Al Inter Como veis Acabo de cambiar A Abril Sin querer Nos tocaría a nosotros Contra el Torino En casa Nos tocaría Fuera Contra Roma El Inter En casa Contra Chievo Tenemos un calendario Bastante más complicado Que el del Inter Aquí tiene partido Contra el Napoli Si en ese partido El Inter tiene que perder Y la última jornada Inter en casa Contra el Impoli Y nosotros fuera Contra Sampdoria Tenemos un calendario Mucho más difícil Que el Inter Tenemos Mucho más complicado Clasificarnos Para las semifinales Que el Bayern Y tenemos también Más complicado Que el Alaccio Clasificarnos Para la final De la Copa De Italia Ahora mismo Estamos en una situación Muy difícil Pero Tenemos Aún Opciones De ganar El Triplete No siempre Llegamos Al último episodio Con opciones El Triplete Y ahora mismo Tenemos Esas opciones Complicadas Complicadísimas Pero las tenemos Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!